Y llegaron los dos del aguilón, los García Brothers, pero con el gran sabor de Adrián Díaz. Y que se hable el meyke conjunto, carnal. Zup, zup, zupan con mano, mochiquen y ven. Zup, 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 zup. Zup, 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 zup. Zup, 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 z la tristeza, esta es la cumbia del cometa, cumbia que cura la tristeza, y llego el gran sabor, de Adrián Díaz, García Párez, cuatro vatos lo consigue, Pachuco Carvalho Soño el Pachuco del Aguilón, traigo conmigo la cordia en el sacrofón, para tocar desde puro corazón, a toda la gente que le gusta el vacilón, 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 vacilón Ponga las manos en alto, póngalas con mucho corazón, ponga las manos en alto, para que sigues te reventó, y las manos arriba, arriba, arriba Los García Brothers, y el gran sabor, dice Soy el Pachuco del Aguilón, traigo mi traje, mi capo de llarón, con mi tapita y mi cadenón, para vestir al estilo Pachuco Pachuco, 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 Pachuco Póngalas con mucho corazón, ponga las manos en alto, para que sigues te reventó Aquí les traigo a esta cumbia que tiene rico baile Vamos todos a bailarla y a cantarla como es Porque la cumbia está buena y el ritmo de aclaridad Y yo les voy a explicar como la deben bailar Hay que mover las cadenas para sentir copas de las bolleras Y para darle emoción en esta forma se debe de quitar Ey, 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 báinala Ey, 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 báinala Me invitaron un baile, me fui a pachanguear Pusieron unas cumbias que me animan a bailar Me acuerdo y me da risa la pena que pase Saqué a una chava a bailar y nunca el paso la agarre La chava que saqué bailaba de jaloncito Por eso a ella nunca la agarraba Y un pasito por lo que me pasó aprendí a bailar de jalón Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de jalón, bailando de jalón Pero ay, qué rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Bailando de jalón, bailando de jalón Pero ay, qué rico vacilón Bailando de jalón, entramos en calor Bailando de jalón, se alegra el corazón Me invitaron un baile, me fui a pachanguear Pusieron unas cumbias que me animan a bailar Me acuerdo y me da risa la pena que pase Saqué a una chava a bailar y nunca el paso le agarré La chava que saqué bailaba de caloncito Por eso a ella nunca le agarraba yo el pasito Por lo que me paso aprendí a bailar de calon Y ahora me doy cuenta que se goza mejor Bailando de calon, bailando de calon Pero hay que rico vacilón Bailando de calon, entramos en calor Bailando de calon, se alegra el corazón Bailando de calon, bailando de calon Pero hay que rico vacilón Bailando de calon, entramos en calor Bailando de calon, se alegra el corazón Sobre, sobre, sobre Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Pareces una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpea Te ven en la calle y te piropea Tú les contestas o les coqueteas Vamos a mirar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo menea Menea, menea, te ves bien buena Digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Sacude, sacude Te vistes bien traigo y te ves bien buena Te pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Con ese bikini y te ves bien buena Paras el tráfico porque te ves buena Hombres se matan porque te ves buena Una libra de cadera, no es cadera Dos libras de cadera, no es cadera Tres libras de cadera, no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Sobres, sobres Hey Ahí viene bien tomado, viene andando por un lado Trae un llanto y como quiera macachite Con una manzana no te ofrece ni la mano Pero borracho baila por un chile Dice que es de Hollywood, nadie le cree en el joto Dice que de ella vino chisqueado Se le vuela la cabeza, si no le ofrece cerveza Si te acercas hay que hacerlo con cuidado Tienes que acercarte poco a poco A la cara no le digas que está loco Todos le dicen el vato loco Hey Ahí viene bien tomado, viene andando por un lado Trae un llanto y como quiera macachite Cuando es la buena y sano no te ofrece ni la mano Pero borracho baila por un chile Dice que es de Hollywood, nadie le cree en el joto Dice que de ella vino chisqueado Se le vuela la cabeza, si no le ofrece cerveza Si te acercas hay que hacerlo con cuidado Tienes que acercarte poco a poco A la cara no le digas que está loco Todos le dicen el vato loco Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Yo tengo una chiquita que le llama la pelusa Que nunca se pone buusa, parece una muñequita Cuando baila es muy bonita Cuando baila es muy bonita Y yo tengo una coqueta que le llama la violeta Ella baila en la placeta, en los parques y banquetas Nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita Cuando seca la lenguita y en su baile siempre grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como baila la pelusa Que te están mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi chaveta Que te están mirando ya Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como baila la pelusa Que te están mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi chaveta Que te están mirando ya Compia Y llegó el gran sabor ¡Oye! Sabor Mira más morina Que me toque el ruido Sí, que me toque el ruido Mira más morina Que me toque el ruido Sí, que me toque el ruido Estaba yo en una fiesta En casa de la vecina Entonces fue que goce Cuando llegó más morina Mira más morina Que me toque el ruido Sí, que me toque el ruido Mira más morina Que me toque el ruido Sí, que me toque el ruido La reina de la pachanga Así le dice la gente Esa negra con el ruido Arregla cualquier ambiente ¡Oye más morina Que me toque el ruido Sí, que me toque el ruido Mira más morina Que me toque el ruido Sí, que me toque el ruido Los hombres van a la fiesta Y no lo pueden creer Las malarías que hace Con el ruido esa mujer Dime más morina Que me toque el ruido Sí, que me toque el ruido Oye más morina Tócame el ruido Tócame el ruido Tócame el ruido Dime más morina Que me toque el ruido Sí, que me toque el ruido Con esta cumbia yo le estoy tocando Con mucho ritmo, con mucho sabor Para visitar a unos grandes artistas Especial para el conjunto sabor Originarios, tallente, coahuila Siempre encomprado con el corazón Es un orgullo muy grande cantarles A mis amigos y hermanos barró Cuando tocan el muñeco Gallita y el figurón Jugando mamá, jugando También la del pobretón La del gato y el ampollero El meneizo, el bailador La cana y el quinto patio Y la ruedita de amor Y cuando tocan la bala Borrachera y el hijo azul También mi linda Chabela Las montoneras y muchas más Las dieciséis toneladas Las ventanas sonitas pa' bailar Y llegó el homenaje a los gigantes Del norte de Coahuila Pero con el gran sabor De Adrián Díaz Con esta cundia yo le estoy tocando Con mucho ritmo y con mucho sabor Para el guitarro con grandes artistas Especial para el conjunto sabor Originarios, tallente, coahuila Siempre encomprado con el corazón Es un orgullo muy grande cantarles A mis amigos y hermanos barró Cuando tocan el muñeco La chita y el tiburón Jugando mamá, jugando También la del pobretón La del gato y el ampollero El meneizo, el bailador La cana y el quinto patio Y la ruedita de amor Y cuando tocan la bala Borrachera y el hijo Jesús También mi linda Chabela Las montoneras y muchas más Las dieciséis toneladas Ventanas sonitas pa' bailar Y se vino el ritmo y el sabor Pero con el gran sabor De Adrián Díaz Y esto fue el homenaje A los hermanos barró Májala, májala Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!